La Ciela Heridas, duele el pecho al respirar y ver que mi corazón aún sangra entre tus manos Duele tu sonrisa, treinta y dos puñales listos para desgarrar lo que queda de mí Siempre estuve para ti, mis labios nunca se cansaron de decir No significabas para mí, a tu lado aprendí Tu beso es suficiente para ser feliz, siempre hay un mañana Mira contenida, fluye por mis venas al saber que pusiste tu alma y cuerpo en otras manos Ira compartida entre los mil pedazos que forman mi ser Noto gracias a ti Conseguí hacerte feliz, logré librarte de todo el dolor Lo guardaste en un cajón En cada beso que te di, te di la llave de mi corazón Ahora no pidas perdón No quiero volverte a ver Regresa por donde hayas venido No mires atrás No, no te esperaré esta vez Regresa por favor No, no, no No quiero volverte a ver Regresa por donde hayas venido No mires atrás, no No te esperaré esta vez No quiero volverte a ver Yo seguiré andando mi camino No miraré atrás Te voy a esperar Quiero olvidar ¡Suscríbete al canal!